Hola mis queridos alumnos, yo soy su profe Diana Acevedo y hoy hablaremos sobre los primeros auxilios que hay que realizar en casos de mordedura de serpiente, quemadura e insolación. Los primeros auxilios son las primeras actuaciones y medidas sanitarias efectuadas por personal no experto que recibirá una persona accidentada o enferma y que posteriormente será atendida por el personal sanitario. La primera respuesta sanitaria que realizamos puede llegar a ser vital. La principal finalidad de estos es poder mantener las constantes vitales de la víctima en un primer momento, antes que llegue la ayuda profesional sanitaria. Tenemos que tratar de minimizar los daños procurando que queden las mínimas secuelas posibles por los accidentados. Mordedura de serpiente. Es cuando una víbora muerde la piel. Es una urgencia médica si la serpiente es venenosa. Los animales venenosos representan una gran cantidad de muertes y lesiones en todo el mundo. Suero antiofídico. Cada suero cura 10 efectos de la mordedura de la clase de serpiente de la cual se ha extraído el veneno. Por ejemplo, para preparar el suero contra el cascabel se utiliza veneno de cascabel. Como a veces no es posible identificar la serpiente que ha mordido, se preparan sueros que pueden ser eficaces contra varias especies de una determinada región. ¿Qué se debe hacer en caso de ser mordido por una víbora? Calme a la persona y póngala en reposo. Limpie la zona mordida con jabón para desinfectarla. Quítele cualquier torniquete que se haya hecho. Mantenga a la persona hidratada. Inmovilice la extremidad mordida. Y lo más importante, traslade al paciente inmediatamente al hospital o centro de salud más cercano de la zona para que reciba el suero antiofídico lo antes posible. ¿Qué no se debe hacer en caso de ser mordido por una víbora? No realizar incisiones en el sitio de la mordedura ya que el riesgo de infección y el sangrado se verán favorecidos. No aplicar torniquetes. El torniquete dificulta la irrigación sanguínea y por consiguiente causa daño en el tejido muscular. No colocar compresas frías o hielo porque podrían empeorar las lesiones locales ocasionadas por el veneno, sobre todo de las mordeduras causadas por las especies de la familia de las tobobas. No administrar sustancias químicas ni extracto de plantas o animales por ninguna vía al paciente, porque hasta el momento no se ha demostrado científicamente su eficacia y el tiempo que se pierde en realizar este tipo de tratamiento es contraproducente para la persona afectada. No administrar bebidas alcohólicas. No succionar con la boca. Esto podría favorecer las infecciones en el sitio de la mordedura. Para prevenir las mordeduras de víboras. Evite áreas donde las serpientes se puedan esconder, como bajo las rocas y troncos. Aunque la mayoría de las serpientes no son venenosas, absténgase de agarrarlas o jugar con ellas a menos que tenga el entrenamiento apropiado. No provoque a las serpientes. Esta es la forma como ocurren muchas mordeduras graves de estos animales. Tantee con un bastón por donde se va a pasar antes de entrar en un área donde no se pueden ver bien los pies. Las serpientes tratarán de evitarlo si se les advierte lo suficiente. Al ir de excursión a áreas donde se sabe que hay serpientes, use pantalones largos y botas de ser posible. Las quemaduras son las lesiones que se producen en la piel cuando está en contacto con algún material o agente peligroso, como pueden ser el fuego, los ácidos químicos, el frío extremo, la electricidad, etc. Los tipos de quemaduras. Primer grado. Son las que afectan a la parte superficial de la piel. Están caracterizadas por enrojecimiento y dolor en el área comprometida. Son muy comunes en la playa o piscina por exposición al sol o por contacto con agua caliente y o fuego. Primeros auxilios en caso de quemaduras de primer grado. Lavar con agua fría y jabón. Colocar compresas de agua fría. Segundo grado. Son quemaduras considerables, algo más profundas y con aparición de ampollas, las cuales se forman como protección y ayuda a su cicatrización. Son lesiones de considerable dolor. Primeros auxilios en caso de quemadura de segundo grado. Lavar con agua hervida o mineral fría y jabón. No reventar las ampollas si se han formado. Llevar al quemado a un centro asistencial si la extensión es mayor que la palma de la mano. Tercer grado. Son de carácter grave o muy grave. Podría haber tejido carbonizado o destruido. Primeros auxilios en caso de quemaduras de tercer grado. Lavar con agua hervida o mineral fría. Cubrir con gasa. Llamar de inmediato a emergencias médicas o llevar a un centro asistencial. No espere. Advertencias en caso de quemaduras. No aplique aceite, mantequilla, hielo, medicamentos, crema, aceites en aerosol ni ningún otro remedio casero en las quemaduras graves. No respire, sople ni tosa sobre la quemadura. No toque la piel muerta o ampollada. No retire la ropa que está pegada a la piel. No administre nada a la persona por vía oral si hay una quemadura grave. No ponga una quemadura grave en agua fría pues esto puede causar shock. No coloque una almohada debajo de la cabeza de la persona si hay quemaduras de las vías respiratorias. Esto puede cerrarlas. Para ayudar a prevenir las quemaduras, instale alarmas de humo en el hogar, revise y cambie las baterías regularmente. Enseñe a los niños las medidas de seguridad adecuadas en caso de incendio y los peligros de fósforos y juegos pirotécnicos. Evite que los niños trepen a la estufa o tomen objetos calientes como planchas y puertas de los hornos. Voltee los mangos de las ollas hacia la parte posterior de la estufa de tal manera que los niños no puedan tomarlas y que no puedan ser volcadas accidentalmente. Coloque extintores de incendio en lugares claves de la casa, el trabajo y la escuela. Retire los cables eléctricos de los pisos y manténgalas fuera de alcance. La insolación o golpe de calor es la exposición a temperaturas altas por parte de una persona, siendo el sol su principal causa, aunque también se conocen otras fuentes artificiales como los ambientes calurosos. Los cuadros más graves pueden producir fiebre de origen exógeno. Algunas manifestaciones de la insolación. Si la insolación es producto del sol, la persona tendrá también una quemadura con eritema generalizado y en ocasiones asociado a ampollas. Si se trata de un golpe de calor, no habrá presencia de eritema y sí un aumento de la temperatura corporal, cefalea y, eventualmente, vómitos. También se pueden generar calambres y falta de coordinación. Otros síntomas son la fatiga, sed, debilidad, piel seca y caliente, pulso rápido o débil. ¿Qué hacer en caso de insolación? En caso de presentarse un cuadro confirmado de insolación, se sugiere que el paciente haga reposo en lugares frescos y con buena ventilación. Bajar la temperatura con apósitos húmedos en las ingles, axilas y, eventualmente, la frente. Si hay quemadura solar de consideración, es importante consultar en un servicio de urgencia para que al paciente se le suministren corticoides sistémicos, abundante hidratación oral o endovenosa y antiinflamatorios orales. ¿Cómo prevenir la insolación? Evita la exposición continua al sol. Bebe mucho líquido para combatir la deshidratación. No realices deporte al aire libre para protegerte de los golpes de calor. Usa vestimenta ligera y complementala con sombreros y gorras.